13 meses y la espera continúa. Los trabajos en el tramo conocido como La Trocha sigue sin ser intervenido, a pesar de que la fecha del 24 de octubre se había colocado para comenzar las obras en estos sectores. Los vecinos ya están impacientes y molestos. En la municipalidad recibieron un comunicado de los encargados explicando el por qué no habían ingresado en la fecha acordada. Pues desilusionado por momentos en virtud de que nos vienen dando fechas y lamentablemente nos llegan comunicados por parte de la misma empresa en donde dan causas de fuerza mayor con lo que es la disposición de materiales, o sea, el material necesario para lo que es la rehabilitación. Nos están dando una nueva fecha a través de lo que es la unidad ejecutora, en este caso GICT, los señores del Ministerio de Obras Públicas, donde hoy martes 25 tuvieron reunión con la empresa en Cartago y pues el comunicado de hoy por la tarde es de que el ingreso sería este viernes 29, perdón, el sábado 29 en cuanto a lo que son el ingreso para realizar esas obras. Ahora se colocó el 29 de octubre y es que el tiempo pasa y todo sigue igual. Un año y un mes con muchos tropiezos en el camino, con atrasos y con situaciones que hacen que los habitantes de todas estas comunidades se sientan hasta burlados. Estamos sumamente preocupados porque viendo documentaciones y expedientes pues ya van a ser 13 meses de situaciones de paralización en algún momento por motivos de lo que eran las pruebas de calidad que se le hizo al primer tramo asfaltado, luego al segundo tramo que tenía que ver con la parte de piedra base y de base y de subbase y esperando y confiando de que realmente esa sea la fecha que realmente se cumpla y si no pues esperando ya la determinación final por parte de GIZ y por parte del Ministerio de Obras Públicas para hacer un proceso de rescisión que sabemos que es complicado, que sabemos que es engorroso. Aunque es preliminar hablar acerca de una rescisión de contrato, esta opción podría darse si continúan los atrasos y cambios de fecha. Pero esto sería la peor solución, porque una rescisión sería un golpe muy duro para esta obra y el tiempo de espera sería mucho mayor. Y que un proceso de rescisión indudablemente lo único que depararía es que la obra en el cercano plazo no se realice y no se mejore y ahí pues tendríamos que entrar desde el punto de vista municipal a hacer algunas mejoras y por lo menos mantener la superficie o ese camino de la mejor manera hasta tanto se redireccione o se reajudique esa obra. Pero bueno, esperaremos a esta nueva fecha que nos han dado los señores de la empresa a través de GIZ y el MOP. Sábado 29 de octubre, ¿será que por fin se cumple la fecha para el comienzo en la trocha? Lo veremos.